bueno aquí les presento el punto que vamos a tejer el día de hoy mira como ven este sí se enrosca este recuerden que al final de este proyecto ya que tengamos los 30 cuadritos les voy a enseñar ya quitamos este le quitamos todo lo enrollado a todos los cuadritos que están enrollados y los hacemos del mismo este tamaño y todo así que no se estresen ese sí va a quedar enrollado pero después se lo quitamos pero bueno así luce el punto por enfrente que se va a alcanzar a apreciar más ya cuando te deja el la muestra en el color más claro y luego así luce por detrás este vamos a tejer este la cadena inicial la tenemos que tejer en números pares entonces si estás haciendo el cuadrito de 20 centímetros por 20 centímetros o el de 8 pulgadas este vas a tejer una cadena de 30 puntos pero bien cualquier número de número par va a funcionar bien para este punto y bueno entonces ya al tener tu cadena esta es una cadena pequeña no más de 16 puntos para hacer una pequeña muestra vamos a levantar entonces nuestra fila base para esto nos saltamos el primer punto de la cadena comenzamos a partir del segundo y empezamos a montar puntos ya como este es el tutorial número 10 de esta serie ya deberías saber cómo tejer tu punto cadena como éste hacer tu tu fila inicial todo esto o tu fila base todo esto ya lo hemos aprendido en los otros vídeos si no sabes cómo hacerlo no te preocupes aquí arriba te voy a dejar la lista de reproducción de este de esta sección de tutoriales y ya ahí puedes aprenderlos verlos en orden del 1 hasta donde vayamos ahorita y este para que vayas aprendiendo bueno en fin ya está entonces nuestra fila base vamos a hacer un paso de regreso regular y para esto recuerda enlazada la pasas por un lazo y para el resto de los puntos es lazada por 2 pasa lo pase por 3 lazada por 2 lazada por 2 lazada por 2 y así no la llevamos hasta dejar solamente un lazo en nuestro gancho para este punto es nomás una repetición de la fila número 1 entonces ya mira aquí está nuestra fila base para los que hacer un poco más nuevo recuerda que está la patita de enfrente la patita de atrás del punto este es el punto vertical como ven aquí están las dos patitas y vamos a tejer la fila número 1 utilizando las dos patitas y aquí te muestro como siempre te vas a saltar el primer punto de la fila ya lo llevas aquí en el gancho comenzamos a partir del punto vertical número 2 para el punto número 2 vamos a tejer un punto tunecino básico usando la patita de atrás entonces vas a montar la patita de atrás así en el gancho toma lazada y levantas el lazo ahora nos movemos al punto vertical número que viene siendo ya 3 vamos a tejerlo un punto tunecino regular entonces cogemos la patita de enfrente entonces el punto tunecino básico regular para el punto número 4 vamos a utilizar la patita de atrás así que el punto tunecino básico utilizando nomás la patita de atrás luego enseguida vamos con la patita de enfrente y luego la patita de atrás en frente atrás y así te la llevas entonces es como ven bastante básico este punto es nomás utilizar el punto tunecino básico y vas alterando entre alternando no alterando alternando entre usar la patita de enfrente y la patita de atrás al llegar al final vas a tejer aquí este último fue un punto tunecino básico regular utilizando así la patita de enfrente vamos a montar nuestro punto final que es este chiquito de aquí al lado y ya nos quedó nuestra fila ahora sí vas a tejer tu pase de regreso regular que es la lazada y la pasas por uno y luego ya lazada por dos hasta que completes tu fila y te quede solamente un lazo en tu gancho de aquí en delante es bastante fácil vas a tejer este cuantos filas fueron 25 filas entonces la fila base que esta fue la que tejimos anteriormente esta es la fila 1 la fila base no cuenta entonces es fila base 25 filas y luego ya tu fila de cierre entonces la fila número 2 desde la 1 al 25 es la misma repetición de la fila número 1 así que comenzamos otra vez saltándonos el primer punto vertical nos vamos aquí al segundo y levantamos un punto tunecino básico utilizando la patita de atrás y luego enseguida es la patita de enfrente y luego la patita de atrás ahí está y luego la patita de enfrente así que si no la llevamos entonces un repaso rápido para la fila o para el punto vertical número 2 patita de atrás punto vertical número 3 enfrente vertical número 4 atrás punto vertical número 5 enfrente y así te la llevas estén que íbamos aquí este es el de enfrente y luego el de atrás y luego enfrente atrás y eso es todo entonces esto lo repites una y otra vez deja hago una muestra un poco más grande y luego ya te enseño cómo tejer tu fila de cierre bueno y aquí estamos entonces ya con la muestra completa este entonces así va a lucir ya el punto no sé si lo alcanzan a apreciar un poquito más con este estambre un poco más claro me encantaría ponerle las luces un poco más fuerte pero hay una tormento está ahí afuera y pues es lo más fuerte que puedo poner ahorita las luces este porque por lo regular uso la luz de la ventana pero pues como está todo nublado no se ve pero espero que lo alcancen a apreciar un poquito bueno en fin ya cuando terminen de hacer las que son 25 filas que les toque la fila de cierre vamos a hacer el punto muy similar pero vamos a terminar en punto bajo entonces así como cogiste las las repeticiones de la fila número uno vamos a montar los puntos al o los lazos pues al no sé si lo oyeron estuvo bueno espero espero que haya captado ese trueno en la cámara porque si estuvo pedido bueno en fin el primer bueno lo que sería el segundo punto vertical vamos a coger la patita de atrás así como lo hicimos para la repetición de la fila número uno pero ya cuando lleves estas dos estos dos lazos vas a cerrar en punto bajo así que va a ser lazada y pasas esta lazada por estos dos puntos y es todo ahora en el punto de enseguida vas a coger la patita de enfrente tomas lazada cuando yo estos dos lazos cierras en punto bajo así que es la fila de cierre que hemos utilizado ya en muchísimos de nuestros de nuestras muestras que es nomás el la fila de punto bajo este pero es todo entonces vete montando a tus puntos así como la repetición de la fila número uno cierras en punto bajo y listo bueno ya llegar aquí el último punto vas a montar nomás aquí el punto final levantamos así lazo cierras en punto bajo y ya no más dejes un punto cadena para hacerle tu nudito como siempre le cortas a tu estambre escondes las colitas de estambre y ya te quedó tu cuadrito y eso es todo y bueno es así de nuestro tutorial esta semana si no te has suscrito aún te invito a que te suscribas y si quieres ver más de mis proyectos me puedes seguir por instagram muchas gracias por ver el tutorial aquí nos veremos en el próximo vídeo